Karuna Dana ha conseguido dar ilusión, esperanza, a un pueblo que lucha por mantener su cultura. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto de muchos. Yo también he querido participar echando una mano. Purulamo es una niña que necesita un tutor, necesita de tu ayuda. Te esperamos en Karuna Dana. Si sientes que puedes, ayuda. Y que tu mano siga forjando la cadena de generosidad que consiga cambiar el futuro. ¡Gracias!